¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo a su amigo Andrés del taller servicio de reparo y este video lo quiero hacer independiente del primer video que hicimos para poder cambiarle los bujes de la palanca o del selector de este Chevy. Me comenta el cliente que lo siente un poquito raro y bueno ya le metimos el escáner y nos arrojó el código 19 que es el sensor de la posición del eje de cigüeñal o el sensor CKP. Este es el sensor CKP, ya lo limpie, tiene una capa increíblemente gruesa de mugre. Entonces, ¿qué nos indica el manual respecto a este tipo de fallas? Que el sensor debe de estar completamente limpio, que no debe de presentar fisuras, golpes o cualquier anomalía que podamos encontrar en el sensor. Este sensor para mí está muy bien. Físicamente se encuentra bien, no tiene ningún problema. Ahora, este sensor tiene un conector de tres cables, de tres patitas, tres pines. Entonces, vamos a checar de aquí a acá que tenga una resistencia de 360 a 460 ohms a 20 grados centígrados. Vamos a darle marcha al carro. Bueno, en nuestro caso, o en su caso, van a calentar un poco el coche y unos 10-15 minutos lo apagan y ya le hacen la medición. Ok. Entonces, entre esta patita y esta otra patita debe de tener 360 a 460 ohms. Ok. Y yo tengo 427 ohms. De aquí a acá y de aquí a acá. Del 1 al 2 y del 1 al 3 y luego del 3 al 2 y del 3 al 1, tengo 427 ohms. Lo que me quiere decir que este sensor está bueno, pero tenía una capa demasiado gruesa de grasa, de aceite que se ha estado acumulando ahí. Entonces, lo vamos a volver a colocar. Estaba asquerosamente sucio. Tenía este tipo de mugre, miren. Es el original, es francés este sensor. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que revisar? Tenemos que revisar el cableado. Que los pines de este lado del conector hembra estén en excelentes condiciones. El más grueso, el que tenemos aquí, el más grueso, este negro es el de tierra. Tenemos que checar continuidad con el multímetro, la pata roja o la pata negra aquí. Y nos vamos a batería que tenga continuidad con chasis o alguna parte metálica del motor para cerciorarnos que esta tierra está trabajando bien. Esta tierra solamente se utiliza para el enmayado de los cables que no pueda tener alguna afectación en su funcionamiento y que la señal llegue limpia a la computadora. El tercer paso que tenemos que hacer es checar estos dos cables. Estos dos cables anulamos el de tierra, el primero y el segundo que tenemos aquí, los tenemos que checar hasta la computadora, que tenga continuidad. ¿Sale? Bueno, yo me pongo este sensor y después nos vamos con el diagrama a checar la continuidad de estos dos cables. ¿Va? Corte y regresamos. Ya ven que les estaba haciendo el video del sensor de posición de cigüeñal del Chevy y les comentaba que yo lo estaba viendo bien. Pues sí, de aquí se ve bien, pero a la hora de estar revisando de esta parte de arriba, miren, ahí está, ya enfocó bien. Miren, ya vieron la grieta de ahí. Entonces, es por eso que el sensor agarra, inclusive puede penetrarse por ahí agua e influye en el mal funcionamiento del sensor. ¿Por qué? Porque este es un embobinado. Lleva un embobinado tan fino con un imán que empieza a producir corriente AC, empieza a producir su propia corriente. Entonces, si por aquí estamos teniendo filtraciones de agua, pues va a tener complicaciones en su funcionamiento. Miren, ahí se ve la grieta. Pero bueno, tenemos que seguir el procedimiento, tenemos que revisar también la continuidad de estos cables que tenemos acá. ¿Sale? Y bueno, aquí se encuentra el primer problema de este sensor, que es el sensor de cigüeñal. Bueno, vámonos a checar continuidad ahí adentro de la computadora. Y regresamos. Aquí checando el Chevy, la señal, la continuidad del cable azul con negro. Es este cable azul con negro que está en medio. A ver. Ese mero. Ese azul con negro. Este azul con negro. Es el pin que está hasta la orilla. Le pusimos un caimán, la punta negra del multímetro. Y este va al conector A2. El A2 es el pequeño. El conector donde nos vamos a encontrar el pin. A2 es el pequeño. Y es de color azul. Ajá. Aquí en la esquina dice la letra A. Ahí está. Esa es la letra A. Y ya nada más contamos en la posición número 2. Es 1 y 2. Y tenemos una continuidad perfecta aquí. ¿Sale? Y así vamos a checar el otro, que es el... El otro es un B3. Es... Continuamos con ese conector. Ya cambiamos allá adelante el... La aguja con el caimán que les platicaba. Aquí miren. Intercepté el pin número 2, el de en medio. Y checamos continuidad hasta la computadora. Y está perfecto. No tiene ningún problema. Ok. Y es el conector A3. No, perdón. Es el B3. Ok. Es el cable rojo con amarillo. Y acá es el... El... El A2 es el azul con negro. Ok. Bueno. Pues con esto descartamos líneas y descartamos computadora. Ok. Aquí lo que me llamó la atención fue ese sensor de cigüeñal que está fisurado. Es todo el problema del carro. Hay que cambiar ese sensor. Hay que cambiar el sensor. Y eso... Eso es todo. Y bueno. Pues aquí termina el diagnóstico. Ya saben dónde encontrar el manual del Chevy. está en la página. Y pues les agradezco mucho amigos. ¿Cuál es el diagnóstico final? Sensor de cigüeñal. Tiene sus lecturas. Tiene sus lecturas. No... No... No sobrepasan y... Ni están abajo las lecturas en resistencia del... Del sensor de cigüeñal. Pero ya presenta... Eh... Una rajadura el sensor. Entonces si ya tuvimos ahí presencia de agua. O con este frío que... Que pudo haber intervenido. O pudo haber tenido problemas ahí. Algún deshielo y... Y cayó ahí. Pues desgraciadamente no va a trabajar igual el sensor y no los está acusando en el funcionamiento del carro. Hay que cambiarlo. Y... Eso sería todo. Pues muchísimas gracias. Eh... Cualquier comentario. Duda. Ya saben cuál es mi correo. El teléfono. Para todos ustedes. Cuídense mucho. Y Dios los bendiga amigazos. Hasta luego.